Over the seven jeweled hills, beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarves, dwelled Snow White, fairest one of all. Vente Morenita, bailemos el tajo-tao, el nuevo ritmo que ha causado sensación. Vente Morenita, bailemos el tajo-tao, el nuevo ritmo que ha causado sensación. Se baila así, de medio lado, acondrucao, el tajo-tao, el tajo-tao, de medio lado, el tajo-tao, el tajo-tao, el tajo-tao, acondrucao, el tajo-tao-tao, tajo-tao, el tajo-tao, de medio lado, el tajo-tao, el tajo-tao. Vente Morenita, bailemos el tajo-tao, el nuevo ritmo que ha causado sensación. Vente Morenita, bailemos el tajo-tao, el nuevo ritmo que ha causado sensación. Se baila así, de medio lado, acondrucao, el tajo-tao, el tajo-tao, de medio lado, el tajo-tao, el tajo-tao, el tajo-tao, acondrucao, el tajo-tao, 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 Vente morenita bailemos el Tau Tau El nuevo ritmo que ha causado sustanción Ay vente morenita bailemos el Tau Tau El nuevo ritmo que ha causado sustanción Se baila así De medio lado, el Tau Tau A culucao, el Tau Tau El Tau Tau, el Tau Tau El Tau Tau A culucao, el Tau Tau ¡Gracias!